¿A poco o no con los avances de la tecnología, una gran ventana de oportunidades a hacer un negocio a través de Internet? De esto nos platica hoy nuestro amigo Humberto Gutiérrez. Bienvenido, Humbertito. Muchas gracias por acompañarnos. Traes porra y todo. Oye, qué maravilla, se siente bien. ¿Cuánto le repartiste ahorita que entraste? Exacto, llegué, luego debo billetear, ¿no? Pero, ¿cómo hacer un negocio en Internet, en redes sociales, digitales? ¿Conocen gente que le vaya bien? Sí, muy bien. ¿Hay mucha lana? Sí. La verdad es que sí. Creo que es un tema interesante porque es un nuevo modelo que nos permite, sin tener un jefe y sin tener un intermediario, en muchas ocasiones, hacer un negocio y que ese negocio sea, además, muy redituado. Eso es una realidad. Entonces, diríamos, de entrada, ¿cómo se hace un negocio en redes sociales, digitales? Sí, porque no cualquiera. No cualquiera y no con el mismo camino. Hay varios caminos para hacer esto. Hay dos caminos principales para que tú hagas negocios en redes sociales, digitales. La primera es que tú uses Internet para vender algo que está fuera de Internet. Eso, por ejemplo, le llamamos marketing digital. Y es, yo tengo, por ejemplo, una fondita. Y si esa fondita la empiezo a promocionar en Facebook, en Instagram, en cualquier red social o en mi página de Internet, la gente conoce mi fondita y empieza a ir con mayor frecuencia. Es una forma y es una forma, digamos, una forma de publicidad, de marketing como tal, que digamos que está adicional, que está bien, pero que todavía podríamos ajustar un poquito más. Porque el otro camino que es el que más está siguiendo hoy por hoy es alguien que crea una influencia muy importante en redes sociales o en Internet en términos generales y empieza a vender sus espacios como influencer o como una persona que tiene cierto poder de influencia y liderazgo. Ese es un modelo que es todavía más interesante y que puede ser muy atractivo para las marcas que te empiezan a pagar para que tú anuncies. O sea, si tienes millones de seguidores, ya eres atractivo para una marca importante que te puede dar un muy buen pago por poner su comercial, ¿no? Exactamente. Exactamente. Que, de hecho, algo que no está muy explotado en México, pero para allá vamos, son estos críticos. Como cuando tú ibas, no sé, querías ver una obra de teatro y sobre todo en Estados Unidos que te dicen, el crítico dice que esta obra es buenísima. En México todavía no está tan avanzado como que es, no, pues tú hablas bien si te pagan. Creo que vamos a terminar en un proceso de, tú sé un crítico, tú dices buena, tú dices si funciona, si vale la pena ir a verla o si vale la pena comer en tal restaurante, ir a tal gimnasio, cualquier negocio. Con el tiempo, Humberto, se va a ir haciendo una forma de segmentación de mercado y va a haber especialistas para cada renglón de la industria de lo que se esté vendiendo en Internet. Totalmente. Y va a haber gente que va a tener mayor credibilidad que simplemente ser popular o que te sigan. Porque esta forma de avance tecnológico también en los estudios más recientes de lo que yo he escuchado y que he tenido oportunidad de ver, es que ya no nos apantallemos tanto porque alguien tiene millones y millones de seguidores, muchos de los cuales fueron que le dieron like o lo siguieron pero que no lo vuelven a ver. No interactúan. Entonces, se ha ido modificando y se está de alguna manera acomodando todo. O sea, es algo inexplorado de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Decimos que son jóvenes, ya no tan niñas, digamos, las redes sociales. Sí. Porque ahorita tenemos redes que tienen 15 años, que digamos... Está en su plena juventud. Exacto. Están en la adolescencia, pero en la adolescencia, acuérdense qué pasa con los adolescentes, se vuelven locos. Entonces, empieza a pasar lo mismo en digital. Y sí es cierto, no es una cuestión de cantidad, sino una cuestión de calidad. ¿Qué tipo de seguidores tengo y cómo sus seguidores pueden tener cierto impacto? Entonces, como recomendación sería, construyan una plataforma en Internet que les permita tener impacto y que además siga con la misma línea que traes. Ahora, Humberto, la pregunta clave, yo creo que para el público que nos está viendo, me incluyo, cuando no tienes tú los conocimientos, la herramienta en sí para poder hacerlo, a dónde tenemos que acudir o con quién o cómo se llama ese técnico especialista que nos puede ayudar y que habrá que pagarle sus honorarios para que construya lo que acabas de mencionar. Pues miren, ahí les dejo mi Twitter, por si quieren... No, no es verdad. Pero puede funcionar. ¿Qué pasa? Cuando la gente dice, es que no entiendo esto del Internet, no entiendo cómo se mueven estos mecanismos, cada vez hay más industrias que están de por medio vinculadas y hay especialistas en cada temática. Yo, por ejemplo, me dedico mucho a la reputación online, que es todo lo que comunicamos a través de la parte reputacional, no del marketing de contenidos, qué contenido subir y por qué ese contenido puede ser atractivo. Pero hay especialistas en incrementar tus ventas a partir de un anuncio en Facebook, un anuncio en Google, que puede ser AdWords o lo que sea, y que eso te va a traer más negocio. Entonces, ¿vale la pena de entrada? Es decir, valorar, ¿vale la pena que yo tenga redes sociales o no vale la pena? Muy bien. Entonces, si vale la pena acercarse a un especialista que les haga una estrategia y pueda ayudar a vender. Y depende también a qué te dediques, ¿no? Claro, por supuesto. Quizá antes también valorizar de alguna manera, Humberto, la imagen que vas a proyectar en Internet. Para eso necesitas contratar a un experto en diseño de websites y de landing page o gente que se dedica al software. Totalmente. Para que la imagen sea lo que tú quieres proyectar en Internet, que es fundamental, porque lo estás viendo. Totalmente. Ya es la nueva carta de presentación, ¿no? Sí. Hay personas que conoces primero por Internet y después decides si lo contratas. Así de fuerte. Esa es la realidad, ¿no? Te conozco en Internet. Entonces, ¿cuál sería la idea? Claro, contratar a un diseñador, pero sobre todo que esta página de Internet, que este perfil en Facebook, que este perfil en Twitter, siga la misma línea que tú traes. Para que cuando te conozcan digan, ah, sí, si eres como te ves en redes sociales, si eres la misma persona, si me proyectas lo mismo. Y no que sea como un, ay, pues no, me gustas más en redes sociales. Ahí ya perdiste, ¿no? No te lleves la decepción, claro. Te guste más, pero en persona. Por supuesto. Lo ideal es que en persona tengas un muy fuerte impacto y que siga la misma línea que traes en Internet. Creo que esa es la pauta. Perfecto. Oye, ¿y cómo le hacemos para ser atractivos? Para, por ejemplo, si eres plomero, pues es diferente a que si eres conductor o que si eres ingeniero. Para atraer, si no es que te contraten para alguna campaña, para atraer público, o sea, para atraer gente que le guste tu trabajo y que lo puedas ir a hacer a su casa, etcétera, o sea, para que generes más chamba. Por supuesto. Aquí lo primero que tienes que hacer es hacer una lectura del mercado, ¿no? ¿Qué hay con los demás? ¿Qué hay con tu competencia? Por ejemplo, ahorita decías un tema bien interesante, un plomero. Hay una agencia que se dedica a, no vamos a decir la amarga, pero a este tipo de cosas de plomería, electricidad y tal. Y dices, ¿cuál es la competencia? Pues en realidad no hay. ¿Cómo es? De boca en boca. Entonces, cuando lo empiezas a ver en Internet, dices, oye, a mí me interesa, justo necesito un plomero desde hace tres meses, es el típico caso, ¿no? Entonces, hay que analizar la industria, ¿cuál es la competencia? Y luego ver el mercado, ¿qué le interesaría ver al mercado? Por ejemplo, no me interesaría ver, oigan, fíjense cómo estoy destapando el baño siendo este plomero, fíjense cómo lo estoy destapando. Creo que nadie quiere ver eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué sí podría hacer? Algunas estrategias o técnicas que te ayuden a acercarte al mercado. En cinco minutos lo destapé. En un minuto hice esto, ¿cómo puedes usar un refresco para destaparnos que, ¿cómo lo haces para que tu contenido sea atractivo? No es lo mismo vender un sillón, que a lo mejor dices, está bien complicado, a vender un conducto, por ejemplo, ¿no? Hay que leer el mercado, hacer una investigación y sacar la estrategia de acuerdo a estas personas, ¿qué les interesa y por qué les interesa seguir? Es un diamante en bruto todavía que puede... Todavía tiene mucho más. Muchísimo, muchísimo. Es una industria muy valiosa, está catalogada como la segunda más importante después del cine. ¡Híjole! Ahí está ahí nomás. ¡Qué bárbaro! Hay que actualizarnos, es importante. Gracias Humberto Gutiérrez por tus consejos siempre útiles. Ya volvemos después de esta pausa. ¡Gracias!